El Pescado Ahora tú te pones a buscar a los pescados, no los vas a ver nunca. Entonces, bueno, primero es el suño, míralo ahí. Es como la muerte. Llega en el momento que él quiera y a la hora que él quiera. Como este río no tiene tanto caudal, últimamente aquí se está viendo más el pescado que con el penance, y es con la marea subiendo que no voy a pasear. Que no debe ser así. Ahora subió y subió. Él va a virar de nuevo. Él nos vuelve, bracho. Me fallé, compadre. ¿Te lo viste? Me fallé. Yo debo de ir pescando con Vallesta un aproximado de cinco años. Y créeme que yo no he visto tiempo más malo del año pasado a este que estamos. Aquí lo que jode todo es la malla. Paño y te raya. Si tú sueltas un barco con un gran pin atrás, posiblemente te hunda con paño y todo. Porque es mucha la malla acá. Si no hubiera tanta malla en esa bahía, aquí hubiéramos demasiada pesca. Y no se dan cuenta que lo que están haciendo, porque el ciclo reproductivo del pescado, por ejemplo, de casi todas las especies, mira la jihuahua, el bocón, que es la sardina, el acarná, el robalo, el lebrancho, todos entran a desobar al río, a reproducirse, a pariarse dentro del río y entran a desobar al río. No es tanta la contaminación, sino como el caudal. Ahora vienen las patanas desarmables esas y empiezan a dar al río, y empiezan a dar al río, a darle profundidad, y a limpiar el río completo, darle profundidad. Y cuando terminen, a los 15 días, no te puedes tirar para el agua aquí porque te come un tiburón, porque tiene caudal. Me hice una mamparita arriba del agua y me giró, pero esas son las lisas. Miren aquí, por ejemplo, yo veo las mamparas, son lisas que european, y yo estoy bajando con la manta. Cuando no pesco, agarro los joteones, agarro las piedras fosforeras, agarro mis utensilios, fosforero se llena de fosforeras. Y nada, y vivo de eso. Vivo de esto y vivo de eso. Lo que yo sé es que nunca me voy a quedar sin comer. Yo la peleo en cualquier dinastía. Mira, yo la peleo. Los billetes. Yo lo que no puedo robar, pero mientras yo con mis manos pueda trabajar, los billetes y los demás. weiter. Vivo de esta distancia. Pues mira. Esto no es igual que robarlo. Esto no es igual que robarlo. El. Continuar con una malla pastilla. Malla. el día que yo me muera no voy a ir contento yo no soy millonario pero soy feliz con mí porque todo lo que quiero ser la vida lo que uno se va a llevar nada que eso lo demás es bobería